Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo la soledad Y si ya no pude verte, ¿por qué tú has pensé quererte para hacerme sentir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba El amor y la mansión Fuiste a mi historia en amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Si en tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba